La Guardia Civil, en el marco de la operación Encofrador, ha desmantelado un entramado delictivo dedicado a la falsificación de diplomas de cursos de formación. Se ha detenido a seis personas y se ha investigado a otras 18 por el supuesto delito de falsedad documental. Además, a uno de los detenidos se le imputan también los delitos de estafa, usurpación de estado civil y corrupción entre particulares. Gracias.